¡Vamos, Sufiyat! ¡Vamos, Sufiyat! ¡Vamos, Sufiyat! ¡Vamos, Sufiyat! ¡Vamos, Sufiyat! ¡Vamos, Sufiyat! Rodillas, rodillas Vamos, Sufjan Rodillas Vamos, enfadate, Sufjan Rodillas, la boca Te haces negro, tío Se lanza, se lanza Vamos, Sufjan Inshallah Vamos, Sufjan, vamos, vamos Chuta a mí de la muerte Vamos, Sufjan Vamos, Sufjan Vamos, Sufjan Vamos, Sufjan, Sufjan Sufjan, Sufjan Sufjan para dentro Vamos, Sufjan Vamos, Sufjan Buena sufjan Buena shupjan ¡No lo he dicho! ¡Gracias!